Esa forma de besar y yo sentir que me das la exacta mitad Hoy fue lo más impensador Tremendo amor, soy un amor Venir, no olvido me 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 En mi voz celestial, con una cruz. 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 En mi voz celestial. En mi voz celestial, con una cruz. Gracias por ver el video.